Aquí en Guanajuato, les voy a platicar dos puntos también para que ustedes se cuiden. Tenemos un punto negro aquí saliendo de León, Rombolagos, por la carretera federal. Aquí subiendo balcones de campestre, como los trailers van pesados, suben muy despacio, 30, 40 kilómetros por hora. Entre 12 y 4 de la mañana, en un mes se han robado 15 camiones. Esa es una. ¿Han robado o se han robado? Se han robado. En el tramo de Silao a San Felipe hay un túnel que yo creo que sí lo conocen, el famoso Pazcle. Pasando el Pazcle ahí se acaba la señal, nadie tiene señal. Se acaba ningún teléfono, ninguna compañía. Y allá anda otra banda, que ya andamos, ahora sí, tras ahí porque a nosotros también nos interesa, que también están robando de 12 a 4 de la mañana. Y aquí lo que dice el joven, la mayoría de partes vienen a dar aquí a Guanajuato. Como dijo don Rafael Ortiz Pacheco, nuestro presidente, esas autopartes ya vienen y la misma mañana las vende y hay gente que las compre. Ya no son refacciones importadas como llegaban de Estados Unidos. ¿En balcones a qué horario? De 12 a 4 de la mañana. ¿2? De 12 a 4 de la mañana. ¿En cuánto tiempo les han robado cuántos camiones? En 45 días se han robado 12 camiones. ¿12? 12. 80% con paquetería y un 40% con acero. ¿Y cuál es el modus operandi? El modus operandi es que se atraviesa, los camioneros lo ven siempre, te sacan pistolas, armas, se te atraviesan y como los carros van quedito, inclusive ha habido algunos balazos al viento, no a los operadores, afortunadamente los operadores han salido. ¿Y ha sido de Llanalagos? Nada más de Llanalagos, en ese tramo. ¿Y qué dicen las autoridades? ¿Han puesto denuncio o no han puesto? Mira, ahorita la referente a las nuevas coordinaciones que está mencionando don Rafael, se acaba de ir nuestro coordinador cimental. Ahorita la nueva, nuestro nuevo comisionado de la Policía Federal, Arturo Martínez, acaba de hacer varios cambios, acaba de cambiar 28 coordinadores, de naciones a nivel nacional. Esperemos que la gente llegue a trabajar, porque ahorita aparentemente la gente que está llegando a la nueva Policía Federal, es Policía Federal de Caminos, de la vieja guardia. ¿Qué es vieja guardia? Gente que conoce el transporte y que conoce el ramo camionero. Eso es aparte, ¿verdad? Pero la verdad, vamos a ver cómo trabaja esta gente y como dice don Rafael, ojalá no venga a sentarse y a sacarse la foto. ¿Dónde más hay puntos negros que decías? De aquí, el tramo de aquí de San Felipe. ¿Cuál otro? Y el de aquí de Lavos. Sabemos, conocemos los zapaseos perfectamente, todo el mundo lo conocemos. El tramo también de Alasola a la Piedad. ¿Y dices que son grupos ya criminales organizados? Pues son, 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 mira, ahorita, ahorita, por ejemplo, Salamanca está muy nervioso porque ahí está el líder que hay del huachicoleo, ¿sí? No conozco el nombre, pero ahí es donde nace todo. Ahorita ya hay gente de la Marina, hay gente del Ejército, y todos están muy en paz. Entonces, ahorita estamos esperando también que abran los ductos para que nos llegue un poquito más de combustible aquí a Guanajuato, porque los doctos están detenidos por tanto problema. Entonces, este, pues esperemos que esto cambie. Los puntos negros ya los mencionó don Rafael Ortiz Pacheco, lo que es Puebla, en el kilómetro 223, de la famosa, esta patrulla, por suerte, patrulla fantasma, porque, híjole, y como dice don Rafa, pues el ratén fantasma. A mí me tocó un robo ahí. Yo llevaba calzado para el gobierno de Campeche, y le dicen a mi padre, ¿qué llevas? Llevo calzado. ¿Sabes? Te síguenos. Llegan, abren las puertas, y dicen, gobierno del estado de Campeche. ¿Por qué no nos dijiste que llevabas esto? Bueno, les dije que llevaba calzado. Ya vete. Y lo dejaron ir. Pero ahí está muy difícil. Oye, recientemente, el que era delegado de la conducción, denunció que en carreteras federales de Pana fue asaltado en la León Lagos. Ustedes han sido, no sé si han tenido denuncias sobre ese tipo de... Mira, el trámite de aquí, viniendo de Silao, que te incorporas aquí después a la autopista rumbo a Aguascalientes, ¿sí? En ese tramo, ya compañeros, precisamente vamos a tomar ese tema, porque cada día fin de mes tenemos una junta con Policía Federal, gobierno del estado, TGR, subprocuradores de autos robados, el 30 en el centro Fox. De ahí vamos a atacar varios temas de lo que le estás preguntando. Ese trámite de aquí, Aguascalientes, también están asaltando. ¿Ese fue desde el plazo de Portillo? Ahí también están asaltando de 12 a 4 de la mañana. Los robos son más o menos esos horarios. ¿Quiere decir que a la autopista ya no son seguras tampoco? Ya no son seguras. Nunca han sido seguras. Y con los operadores, ¿habrá denuncia de alguno que esté desaparecido, que haya sido asesinado o qué les comentan ellos? ¿Cuál fue el trato que tuvieron? ¿Los maniataron, privaron de su libertad o qué sucede con ellos? Normalmente siempre los amarran. Aquí en Guanajuato tenemos todavía la suerte o la fortuna que no nos han matado operadores. Gracias a Dios. Pero allá en Puebla sí han matado 20 a 30 operadores. Me llamo la profesora, ¿por qué no se denuncia públicamente ese tipo de atracos? No sabía que había atracos ahí en Malcómez. Sí se están denunciando. Pero ahorita estaba la cosa más difícil. Antes de que entrara este gobierno federal, tenemos aquí un agremiado. Le robaron un camión en el Pastre y el camión en la policía municipal lo encontró aquí en... ¿Cómo se llama? Allá la avenida La Luz, muy adentro allá donde está una avioneta. ¿Cómo se llama? Allá es seguro. Prolongación... Allá la batería de San Juan. Andan por allá. Ahí nos habló un policía y nos dijo aquí está un camión. O sea, era ilógico que un camión nuevecito del año estuviera dentro de una ladrillera cuando ladrilleros ven puros camiones viejos que se andan desarmando. Y ahí lo tenían metido. Llegamos en un agremiado aquí, un agregado de ese lado. Ahí lo encontramos. Lo estaban desmantelando, el camión. Ya le estaban tomando la carrocería. Y ahí llegamos a la propiedad, nos metimos. Lo trajeron y lo dejaron ahí. No sabemos quién. Lo ves siempre. Entonces aquí, esta parte de aquel lado, ahí se están desmantelando. Y ahí se parte es cuando entran por el túnel. Exactamente. Pasando el túnel se acaba la señal. ¿Cuántas pérdidas les genera por más o menos al mes estos robos? Pues más o menos, si vamos a poner a la barata un camión, vamos a poner un promedio de millón y medio. Hay cargas de yéndole al moto que valen hasta 4 o 5 millones, que llevan transmisiones, que llevan motores. Entonces, si hablamos de un camión, un promedio son 5 millones por camión. ¡Gracias!